No ha llegado tarde, ha llegado en el momento vindicado El desmadre con el soñador ha comenzado Vamos ya a divertirnos en este programa Al calor de la noche, lo mejor de la semana Aquí está su equipo, muy sentado, muy acomodado Esperando a la audiencia, está muy desesperado Subiré al volumen de tu dispositivo Ven a ver con qué jalada salen estos individuos Un poco de humor durante la entrevista Los mejores invitados están en su lista en este programa Todos se divierten al calor de la noche Está aquí presente al calor de la noche Ha comenzado al calor de la noche Estás invitado al calor de la noche Quiere que te diviertas, es momento de que tú sonrías de oreja a oreja Al calor de la noche, ha comenzado al calor de la noche Estás invitado al calor de la noche Quiere que te diviertas, es momento de que tú sonrías de oreja a oreja Que piensa el desmadre, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? De Al calor de la noche Bienvenidos a una emisión más de este programa Que así se llama, Al calor de la noche Que se transmite todos los viernes 8 de la noche Aquí, por esta casa productora Al calor de la noche Bueno, ya me vi, ¿no? Bueno, me presento mi nombre, Oscar Galán El soñador, conductor de este programa Y de igual forma, quiero presentarles A la más guapa, a la más hermosa A la más, a la bella conductora Pero hoy no vino, entonces les presento Ahí se va a pasar Sí, sí Porque hablamos Hola, hola, buenas noches Estamos aquí otra vez En su programa, Al calor de la noche Hoy tenemos unos invitados Que me dan miedo De verdad, me dan miedo Ahorita nos van a conocer Y estén muy al pendiente Porque este programa va a estar buenísimo Que va a estar de miedo De miedo Por eso, aquí tenemos a nuestros grandes amigos De Querétaro Paranormal Fantasma Gracias a mi gran amigo El galán, galán, ¿cómo estás? Gracias, mi buen tocaño galán Eres el galán original Bueno, pues gracias, gente bonita Gracias, que sigue al calor de la noche Muchísimas gracias Gracias por esa invitación Gracias a ustedes Por eso, este Estamos esta noche aquí con ustedes Y es un honor para nosotros Que nos hayas invitado Que te hayas fijado en Paranormal Que dejan los pantalones Gracias, sabrotes Vamos, pues ahora sí que Aquí está su casa Esta casa por tutores de ustedes Hay que gusten y manden Aquí está Para todos ustedes Y también tenemos aquí Nuestro gran amigo Franco Que nos está en problemita Pero sí es Franco Pero sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Gracias, Oscar Gracias, Isla Por habernos invitado La verdad es un placer Estar aquí con ustedes Bueno, no le cuantas Gracias por todo Y vas a tener una buena investigación A ratita también Oye, que sí, eh Ratito se va a poner Súper, súper bueno Pero, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Perdón? Preséntenos Ustedes Al nuevo integrante De lo que es Paranormal Querétaro Fantasas Por favor Claro que sí ¡Ajá! ¡Con los tambores! ¡Con los tambores! ¡Con ustedes! Bueno Y con ustedes Eric les baila ¡Así! Es la segunda Tercera transmisión Que estoy ya con el equipo Un gusto Que ya los conozco de años Un gusto Estar aquí con ustedes Y pues Así es como se debe Y eso va a estar Del uno Va a estar del uno Esto Eric, ¿verdad? Eric Bueno ¿Y qué creen? Que también está aquí Con nosotros Alguien También que tiene Unas Unas buenas Locaciones Unas buenas Transmisiones Nombre Evidencia Lástima que no Tengo evidencia De mi gran amigo El chicano Paranormal Chicano, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Tío Perro Claro que sí Tengo saluditos Dice María Romero Hola, buenas noches Tío Perro Estoy viendo la transmisión Como en cámara rápida Tío Perro Tú siempre mientes ¿Qué es? Siempre mientes Ya no te queremos Lo que lo dices Naomi Guadalupe Dice Hola, hola Saludos Saludos amigos Juliana Hernández Guasco Dice Hola Martínillo Ya estoy aquí Escuchar ¿Dónde hay? ¡Ay tú eres! Martincillo A Martincille Hola, hola También dice Manuel Sánchez Se les va mucho la señal Se les va mucho la señal Es que siento que Ustedes traen Como una vibra Que hijos Por esto Que lo que buscáramos De ahí De la vibra Últimamente El Miral Es que el Miral No paga el internet Por eso De que se paga Se paga Pero Bueno ¿Quién sabe? ¿Quién cree que está? Pues yo Que está aquí al 100 Se ve que está Se ve que está al 100 Aquí lo Lo que es la Yo creo que son Los equipos de ellos También luego son sus equipos Claro También son Son los equipos Los equipos que Que están ahí Naomi Dice Naomi Guadalupe Barrón Hola Saludos Saludos Julián Hernández Vasco Hola Martín y yo Señora Selena ¿Ya viste Selena? No Selena Hola Selena 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 Yo la vi como Selena Bueno pero ahí está Saludos a todos Los que nos están viendo Que nos están comentando Nos están Ayúdenos a compartir Por favor Porque esto se va a poner bueno Y para que vean que se va a poner bueno Para empezar Vamos a empezar Con unos videos Que nos hicieron un favor De mandar unas evidencias Que están Del uno Vamos a verla Y ahorita nos explican A la entidad O a las entidades Que se encuentran aquí en este lugar Se pueden comunicar con nosotros Por medio de este aparato Para saber qué es lo que necesitan Hola 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 Juan 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 Hace un ruido Si te encuentras aquí con nosotros ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hola Ay no mames Ay no mames No mames No marches No marches Estaba atrás de Juan Estaba atrás de Juan ¿Qué aventaste Galán? Nada ¿Nada? Ahí viene Dijo Ahí viene Alúzale para allá Galán Alúzale para allá por favor Ándale Alúzale ahí Ay no mames Ay no mames Estaba atrás Ay ya atrás Ay ya atrás Somos 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 Aquí 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 Espérame Galán Síguele hablando Síguele hablando Síguele hablando Síguele hablando Galán Ven Galán Galán Apaga la luz ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estás? Atrás ¿Atrás? ¿Dónde? Ay no mames Ah no marches No marches No marches Ah su madre Ah su madre Me agarró la espalda No mames Me agarró Fue lo que viste que pasó Y se fue para allá adentro Se fue para acá Galán Para acá Galán Galán acá 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 Oigan lo que digan No vayan a salir por favor No Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedicta Tu in volvielibus Ed benedictus Frutos ventres Tu y Jesús María Mardey Ora por novis Pecatoribus nun En inora mortis Nostre Amén En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ya protegí a mis compañeros Así es mi Luis Ay su madre Ah se siente el aire Fío feo Aquí estoy mira Ya los protegí a todos Ya regresamos Ya regresamos Aquí a su programa Aquí al calor de la noche Hoy esa evidencia Está Padrísimo A ver Galán cuéntame algo Acerca de esto ¿Qué pasó ahí? Fíjate que Fue una noche increíble Fue una noche Cuando llegamos A la locación Sentimos que Que el lugar Iba a estar muy tranquilo Iba a estar este Pues Normal Normal como siempre Pero mira Lo malo Bueno El hecho que cuando llegamos Vimos Dos personas Ahí por el lugar Vimos dos personas En las bodegas Que salieron bien Fuimos a buscarlas Y no las encontramos Para comentarles Si fueran indigentes Vamos a decirles ¿Sabes qué? Vamos a estar aquí Grabando un rato Para que no se vayan a despertar Y no se salgan Claro Lo increíble fue Que no encontramos a nadie Estuvimos ahí Varios Este Equipos Y a la hora de hacer Este Primero Lo que es Hacemos un recorrido Para ver si no hay gente A ver si no hay nadie Fue una noche Que nos agarró A sorpresa Empezando yo Lo que son los rezos En la tienda Vamos a empezar Encontramos cosas Que nos dimos cuenta Que era una bruja La que estaba ahí Este La encontramos En el pleno auge Que estaba haciendo Sus cosas Fue lo que nos gustó Empezó a atacarnos Fue cuando A la hora de entrar Al cuartito Donde vieron Toda la gente Donde vieron Lo que es la sombra Que se asoma La cara A la hora De que se Podía esconder Corrimos ¿Por qué? Porque la vimos Pegada en la pared Que iba a atacar A los que quedaron A un círculo De hecho Esa del círculo También estuvo Fascinante Porque Fue una agresión Hacia franco Se salió Si Se salió Porque le dijeron Ahí está Él se sale A querer grabar Por lo que es que Me salía a querer grabar Y Si O sea Hasta la capasur Cuando se siente Pone el arañazo Y se quita todo Y como se empieza a hacer Es más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa evidencia Vamos a ver Esa evidencia Y ahorita Ahorita la La platicamos ¿Van? Vamos a ver Vamos No mames No marches galán No salgan del círculo No salgan No salgan No salgan De ahí No salgan No salgan No salgan Es que algo No marches No marches galán No marches No marches No marches Su madre Hasta me dolió La nuca De verdad Están agarrando fuerza Espérame 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 Nos traes galán ¿Qué pasa? ¿Qué traes ahora? No marches No, no, no Dijimos que no Que no te acerques ¿Qué pasó? No Ah su madre No marches galán Por eso estoy diciendo Te estoy diciendo No se las toques No, 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 no se las toques No marches Te estoy diciendo galán Te estoy diciendo No, 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 no Sabes que esto ya no es Esto ya no es normal Ay, ay, ay Y se están Y se están poniendo más rojas Mira, se están poniendo más rojas No, 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 no Sabes que esto ya no Tranquilo galán No pasa nada No pasa nada No pasa nada Quítate la mano de ahí Quítate la mano de ahí Quítate la mano de ahí galán No pasa nada Ardete, ardete Y si entran a pasar abajo Pero no No, 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 no Sabes que Esto ya no me gustó nada Te estoy diciendo Pero no me hacen caso Oye Traigo Mi playera ¿Ya vieron esto? No Es una cuerda De Mira como para una soga Para horcar Sí Pero como traspasó Mi playera Y mi chamarra Tengo la soga ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vámonos ya de aquí Ya regresamos Y se ¿Cómo ves? Ay, no Qué fuerte de verdad Hoy voy a venir La experiencia Y la próxima semana Se las voy a contar Sí, aquí vamos a estar contando Esa experiencia Que se va a poner Súper padre Y guau Antes Espero también Vamos a tener aquí Un nuevo Un nuevo programita Espero Espero Te voy a contar De nuevo para hacer Eso sí Pero Franco A ver Placícame ¿Qué pasó ahí? Pues mira Esta investigación Hicimos más o menos Alrededor de hace Un año Por ahí Fue cuando fuimos Con otro grupo Que se llamaba Gargurbes Fuimos a investigar Esas bodegas Como te comentaba Martín Hace ratito Vimos dos personas Que habían salido De ese lugar Pero sin embargo Nunca encontramos Ya a nadie Bueno La intención era decirles Que si no había problema Para grabar ahí ¿No? Pero como no encontramos Decimos grabar Bueno Bueno pues resulta Que el galán Se pone a rezar Y una Cubeta Le pega en la espalda A él atrás Y quien lo ve Fue Juancho Y el otro equipo Como lo pegan Se alcanza a ver Una sombra Que se mete en la entradita Onde tú viste Que había un huequito Donde iba con la luz azul Así que En ese huequito Le vi una ventana Y cuando nos Nos paramos Ahí en la ventana Se asume una bruja Yo le vi la cara Era totalmente De ancianita Los ojos sumidos No Tenía como que El semblante muy negro Aquí Alrededor de los ojos Nos venimos Porque se escucha En la pared Como la va escalando Y en el techo Era de De la niñita Esa bien delgadita Y se escuchan Los pasos Que se arriba del techo Y dijimos Ahí va con el equipo Corrimos con nosotros Dos equipos Hicimos un círculo De protección Y pasa Que en el círculo De protección Yo me salgo Para ver Porque se empezaron A escuchar muchos ruidos En ese momento Sentí ardor en mi pecho Demasiado ardor Me quité la playera La chamarra Y la sudadera Tres cosas Tenía encima Cómo fue que Traspasaron esas garras Quien sabe Pero yo sentí Mucho ardor Como ustedes vieron Los rasguiños Se fueron marcando Conforme me quitaba La ropa Y bien marcaditos Entonces fue lo que pasó Pero al final de cuentas Ahí estamos Pasadiendo la pena Además Fuimos a la segunda A la revancha Y en la revancha Fue lo que viene En el link De hoy Ahí nos avientan Unos palos Uno que se levanta En el aire Quien nos avientan Ese estuvo Padrísimo Pero no lo terminé De ver Porque me agarré Aquí Me puso Así No lo terminé De ver Sí Se ve que está Padrísimo Padrísimo Hay algo increíble Esa noche Cuando la gente No hace caso Si tú les dices No salgas Y ahí no salgas No salgas Pero no Van y se sale Yo hice El círculo De protección Como sal Ya sabes Que la sal La sal Para la ruta La protección Sí Yo mi círculo Le puse sal Y digo No vayan a salir Si ven Que grito Y todo No salga Sí Fue lo que comentabas Escuchen Lo que escuchen No salgan Pero a la hora De ir al Facilito Le digo Que se asoma Siempre hay Que no hace caso Ah sí Sí El que siempre Anda rompiendo La regla Pero no lo trajimos Se quedó Ese se quedó No 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 ¿Cómo ves Chicano Estas Estas evidencias Pues tanto De lujo La verdad Digo Hay más evidencias Hay más evidencias Y evidencias Que dices No No Cañonas Las agresiones O sea Empezamos bien El año Con agresiones Eso sí Empezamos bien A mí me encanta Que me agrega Hola Hola Ah sí Bueno Digo La gente Dice Son piedras chicas A veces Si vieran Las piedras Que avientan Digo Vemos a México En la página De De allá Que dio la experiencia De cómo avientan Las piedras A qué Al grado De que si te pegan Te noquean Ahora sí Quiero mandar un saludo A nuestro grupo favorito De Nesa Saludotes Que de hecho Ya no ya se encuentra En la transmisión Y se también dice ¿Es mi internet o la señal No es buena? Es tu internet La señal Está súper bien No Se me hace que es aquí Está un poco nublado Estuvo haciendo muchísimo aire El día de hoy Aquí estuvo haciendo mucho aire Se me hace que Ha de ser Ha de ser por eso ¿No será por el caldo? Una disculpita Estamos en vivo Y pues todo puede pasar Es más Pero ya un ratito Si vuelven a ver la repetición Ya se va a ver Son por las malas vibras Un saludo a las tragedias También Por favor Se me hace que algo Se me hace que moráis O algo También dejaste algo aquí Saludos 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 A ver amigo Platícame Platícame Eric Eric En estas investigaciones Que has tenido Una experiencia Que hayas Que te dije Ah caray Eso sí Estuvo suave Pues yo te llamo en el equipo Porque lo dije Después La regalamos acá Con la mexicana Que llama la atención De eso De que Tienen la fortuna Que al primero regreden El primero que toman El primero que toman Y el primero que toman Esa mexicana El día de que Nos fuimos poniendo Con la misma Hacienda Este El primer pueblo De la reunión Ahí Se ponen Escritos Hace 15 años También Este En el ocaso Que nos tocó una vuelta Bueno La familia Estaba sumando La cara El mexicano Ahí Un poco Le pegan Y ya Entrando De regreso Otra vez Inclusive Vuelve con él Entonces ya Casi En vez de aventarnos A cruzar Esa puerta De fracaso Pues otra vez Otro fracaso Y Como dice Nos aventamos Rápido Pues no la contamos Porque Yo le digo De la gente De nosotros Si Digo Ya O sea Si nos Conjuro A ver Los Dos De llazos Es que creo Que es una experiencia Bonita A mi me encanta También A mi me encanta De los botellazos A mi me encanta De los botellazos Pero en la otra Le hemos buscado De donde viene Todo eso De donde viene Hemos salido Hacia afuera De la locación Para ver Si hay personas Afuera Increíble No nos encontraba A veces la gente Dice Es que hay gente Afuera Ventando a este Y otro Vamos a ver Quienes son No hemos encontrado A nadie Bueno Y si fuera Gente Créanme lo que yo Le diría a la gente No más A otra No No Yo No 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 Voy a meter Y me va a dar miedo Ahora Este Pues yo vi mi video Y hubo una crítica De cuando se apareció Como a veces De una mariposa Ah si De ojos rojos Que no me la podía quitar Acuérdense que era parada En la cabeza Pero que creen Que le brillaba A los ojos Digo Para que tu le hagas unos ojos Brillantes a una mariposa Está cayendo Y todavía se paró En un árbol Y como le vimos No Los ojos Mira Yo te aseguro Que Los ojos que se le miraron Una mariposita De casi 20 centímetros Yo pienso Que la mariposa Tiene sus ojos De 3 milímetros No Unas cositas Bien pequeñitas Y 3 milímetros Le estoy yendo A ver Muchísimo Ajá Ahora Cuando a esta mariposa Se le iba a ir A chicar en la cabeza Los ojos Se le miraban Como si fueran Unas bolitas De 2 centímetros Pero rojos Y brillantes Ajá 2 centímetros Pero brillantes Y yo creo que En su grabación Debe de estar Sí Y luego este Cuando se paró En el árbol Es que le da Ringo La intención De ese mismo árbol Vino una agresión Con piedras De rato Volvió a pasar Y que me quería Volver a Se quería volver A parar Determir Pero se fue Para otro árbol Y de ese mismo árbol El otro árbol Vino otra agresión Con la piedra Con una piedra Ya más grande Que este día Yo le dije Allá Ya Para que quija Porque te va a dar Un piedra Solo Nomás Cuando le dije Eso Nomás Dijo Me pasó Por la cabeza Y le pegó En la mochila Acabar Dije Allá Y digo Para ella Fue una experiencia Muy bonita Hasta Recuerdo que le digo Chicano No voy a creer El tipo Que Vino a mi Así que hoy Chicano Ni te me hace Tener un mensajito Si se Si Se escucha Ah no Aquí Franco Franco Quieres lo que Él quiere No dijeron Que era mi programa Ah si Si Una disculpa Franco No 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 Puedes contestar No adelante Es tu programa No 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 Dice Juliana Plata Esperemos que se arregle pronto la señal Definitivamente no se escucha nada Excelente noche a todos Rocío Pichardo No se escucha nada ¿Quieren que me los pase a todos? Si Tú dilo Sí Hola chicos Dice Pam Pockets Pam Hola 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 Yo lo he dicho también para Alianza Paranormal Ahorita no nos escuchan No Ah si nos escuchan Ya nos están escuchando Pues es que así ¿Cómo se escucha el audio? ¿De qué lado se escucha? Se escucha pero Hay mucha interferencia Hay mucha interferencia Tenemos Apagamos los equipos A ver A ver si ahorita Si ahorita ya Vamos a checarlo Vamos a checarlo A ver si De pura casualidad Ya este No sé Escucha mejor Dale Si quieres Ya la mitad de parate No Ya lo desarrolló Y bueno Ya a ver si ahorita ya Se escucha un poquito mejor Porque pues ya Porque si estaba Se ve que aquí en la máquina Está todo Sí Aquí se ve súper bien Aquí se ve bien Aquí está bien Y el audio ya Se escucha también el audio ¿Cómo escucha el audio ¿Cómo escucha el audio de la producción? ¿Se escucha igual? Cero ¿No escuché nada? Se escucha clarito ¿Eh? Desapareció el El giz Ya se escucha bien Ya se escuchó bien Entonces Era entonces el No No Tienes el problema No Es el teléfono que estaba ahí Ah Sí Ay Martín Ya está bien cargando las energías Ya está bien cargando Ya 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 lo voy a escuchar Mira el gabi No lo damos mentira ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? Lo revisamos ¿De qué lado? Estaba súper bien Sí Entonces Si era eso Bueno a ver Por favor Un saludo para Fuma Desplazaciones Nesa Muchas gracias hermano Porque a pesar Como Estabas Con oxígeno Y todo Nos brindaste Unas super locaciones La verdad Eso Pues No se paga con nada Digo No No transmitiste Pero Estuviste con nosotros ahí ¿No? Con oxígeno La verdad Muchas gracias Y pues pronto Nos estaremos viendo por allá Saluditos Fuma Gracias Saluditos Saluditos Pues mira aquí está Tornino Moreno Por ahí Saluditos Al Tío Ferro A Isabel GR A Lupi Rosas Lupis Saludotes A Martonil Mendoza García Luis Y a Gerardo Galán Que nos por ahí están Están Este Apoyándonos Compartiendo Saluditos Muchísimas Muchísimas Gracias Pero ¿Qué creen? Vamos a otra evidencia Claro Vamos a otra evidencia Vamos a otra evidencia Porque esa es Ahorita tenemos Pero para ventar para arriba Porque tenemos Muy buenas Vamos a ver La plática Vamos Oigan lo que digan No vayan a salir Por favor No Ave María Se siente el aire Se siente el aire bien feo Aquí estoy Mira Ya los protegí A todos A su madre No No Vamos a ver No Como ves Nuevamente Volvimos a ver Ese Este rostro Ahí en la ventana ¿Cómo lo viste Tu Víjate? Pues demasiado real Para que digan Que existe No es cierto ¿No? Para que digan No existe Fíjate Tú lo comentaste Perdón que te interrumpa Demasiado real imagínate verlo, ver esa cosa pegada en la pared, ir hacia el cuarto donde estábamos galán y sentir que iba a atacar a los que estaban adentro del círculo. Es algo increíble ver una cosa de esas pegada en la pared, o sea, lo estaba ahí, estaba ahí, no manches. No, es como corrí, corrí como fracaso, digo acá, no salgas, no salgas, no salgas galán, y ¿qué? Y se salió y me rasgó yo. Espero que hoy se haga. Fue una noche muy salvaje. No creo. Y que fue, que fue mucho, muy salvaje, pero ¿qué crees? Vamos a ver esta otra porque está súper buenísima, ahí está, y ahorita rezamos. ¿Está aquí, doctor? Sí. Si estás aquí, vuelve a tocar el aparato. Sí, sí, aquí está. ¿Verdad? ¿Puedes tocar otra vez el aparato? No. Doctor, traemos un paciente. ¿Nos puede ayudar? ¿Nos puede ayudar? Toca el aparato. ¿No? No, 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 no. Ok. Tócalo bien, sin miedo. Sí. ¿Qué? 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 ¿Cómo ves? Ya estoy temblando. Ese estuvo súper buena, esa sombra que se ve ahí pasar. Ya me hice. Yo también. ¿El que tenga miedo que qué? El que tenga miedo. No me hagas. El que tenga miedo de morir, que no nazca. Que no nazca. Que no nazca. El que tenga miedo que no se case con Isabel, chico. Todos han tenido miedo porque no me he casado. No, ahorita te van a casar. Que si te van a casar. ¿Pero cómo viste, mi chica? Pues son así que evidencias muy impactantes. Por así que, digo, y si tú llegas a ver el video y lo vuelves a ver, sacas y sacas. Es un cuento nunca acabado porque sacas y sacas evidencias. O sea. Y sí, porque, o sea, ves el video y ya escuchaste a lo mejor una psicofonía. O. Ya viste otra imagen, una silueta. O una plantación. O sea, siempre encuentras cincuenta y es un cuento de nunca acabado. ¿Cuánto tiempo llevas, chicano, ya en todo lo paranormal? Cinco años. Ya. Apenas lo cumplí este sábado, cinco años. ¿Cinco años este sábado? Hay que festejar. Hay que festejar. No, no, lo vamos a tirar allá al canal. Bueno, pues. Bueno, les voy a comentar como dice él. ¿Cómo lo quieren la transmisión? ¿Tranquila o con pan? Tranquila, no. ¿Qué necesitas? No, no te preocupes. Mira, ahí es donde vamos a ir, chicanos. Ahí es donde vamos a ir. Te voy a contar tantito. Ahogados. Hay, este, colgados. ¿Pues venden o qué? Maratos, maratos. Maratos como la carne de gato. Ay, la seguridad, échalo para afuera. ¿No hay piedras? ¿No hay piedras? ¿Qué crees que? No, pero sí hay terrones. Ahí sí hay terrones. ¿Sabes por qué empezó esto de las piedras? Por ser guarura de gato. Sí. No te preocupes. Siempre, cuídame la espalda. Cuidamos la espalda. Y vete por delante. Y vete por delante. Basta con la investigación de que no fue chicano, que nos acompañó este Joss. Ajá. Ahora le tocó de guarura ahí, que fue las botellas, los rocasos. Y la niña que le salió en medio. La niña que le salió en medio. Y cuídate que ustedes no me agarraron la pena. Todos damos las espaldas aquí. ¿Sabes cuál es lo más chistoso? Que fuimos al panteón de Charco y el galán, cuídame la espalda. Y el franco, tú transmite, hombre, no pasa nada. Tú no traes la inquilidad. Tú transmite, hombre, no pasa nada. Te estoy cuidando la espalda. Pues, cuida la espalda por poquito. Te existe. ¿Verdad? Por poquito y se pega en la frente el franco. No, tú mal. Pero lo empujaron bien. No sabía cómo salió volando, pero así era. Ya quedó bien pegadita de la tumba. Otro poquito de pregunta piedrota. En la nuca, me alcancé a agarrar de la tumba, como llevan alrededor este adornos de metálicos. Allí me agarré otros 20 centímetros y les hago la tumba con un cabezazo, ¿eh? Es que no se preocupa, porque siempre le tocan a las mujeres. Sí, sí, ahí decía Lucía, en la tumba, no sé. Yo soy el hombre de las piedras, pero el franco es el hombre de las penas, las puñas. El hombre de las mujeres, con razón, no estás ahí. Ahorita va a salir así. Y el galán es el toro mecánico, porque siempre se le trepa. O la fanta. No sé. O la boca de los caballitos. Los caballitos. Los caballitos. Hijo. ¿Cuánto tiempo llevan, ya no para el normal, este, galán? Mira, llevamos cinco años, exactamente, llevamos cinco. Yo fui el que empecé lo que es la página de Paranormal Querétaro Fantasmas. Yo la inicié por muchos, bueno, por muchas cosas que me pasaron, que pasaban en mi familia. Y, este, fue lo que, aparte de ver otros exploradores, pues vamos a ver si es muy cierto que pasa lo que ellos dicen. O sea, Morbo, más que nada, el Morbo fue el que vamos a ver. Agarro mi tripié, agarro mi lámpara, y vamos solito. Vamos a un baldío, que dicen que aquí se aparece una niña, y salí corriendo de ahí. Pregúntame si me quedaron ganas de volver a saber de esto o no. Que esto no lo quiero, porque hoy que me hablaron, y me quedaron ahí para, imagínate, estar ahí uno solo, y se siente la adrenalina, ganas de correr. Dije, no quiero esto. Y, a finales de cuentas, después dije, bueno, vamos a ver qué se siente, vamos a hacer esto, a hacer muchas cosas. Que mi familia no me creía, no creía en mí. Te doy dos meses, Garantiza. Te damos dos meses para que ya no te olvides de esto. Y, gracias a Dios, mira, llevan cinco años. En dos meses, dije, los cinco años. ¡Wow! ¿Y alguna vez han sentido que alguien nos jala? O sea, que ustedes van caminando y alguien nos jala y no nos deja ir. Sí, nos ha pasado. Te voy a contar una que apenas nos pasó, que el galán fue poco y desposeído. Lo que nunca, el galán, ahora que fuimos a México, una vecindad súper cargadísima, y Vanessa dice, no manches, el galán, háblele y háblele, y no nos entendía. No más, este, Franco y yo parados, y no más sabía que decía, no te quieran la transmisión. Y el franco, pues se me queda viendo como diciendo, pues ya, vete chica, ¿no? Pero, 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 ¿cuál va a ser la sorpresa? Que al que no querían era Franco. Yo, yo esa noche, bueno, qué bueno que tú que tocaste ese punto. Yo estaba en la transmisión, decía Pam de Alianza Paranormal, que le mandaba muchos saludos, decía, este, que si no nos dolió la cabeza, nos sentíamos pesados. De ratito sentí una punzada, lo que es en la sien, es una punzada, un dolor, y de repente, no sé, oí una voz que me dice, ven. Digo, el franco, détenme la transmisión, me duele mi cabeza, no sé qué tengo, y de repente me dicen, ven, hasta ahí me acuerdo. Y de ahí se ve la transmisión, cómo va bajando. La escalera es de caracol, está muy chiquita para mi corpulencia que tengo, no puedo bajar, y baje corriendo, no sé cómo baje corriendo, el chiste es que baje corriendo. Y entramos en el cuarto, porque él bajó, o sea, para subir es un show, y para bajar es un show. El galán nos ganó lo que nunca nos ganó, nos volvaba a bajar, se metió al cuarto, y en eso, yo voy atrás de él, y si oí un fregadasote, le dije, ya me aventaron al franco de las escaleras, y salgo y le digo, franco, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí, es que oí un fregadasote. Dice, yo no, pero en ese cuarto se escuchan muchas, muchas cosas. Y de hecho, sí, me dices cómo iba bajando la escalera, la transmisión, la bocina, la lámpara, iba bien cargadito, y dándome en la escalera a la puerta, ¿no? Y su estabilizador de franco, nomás porque lo tenía con el dedo, pero no lo dejaban ni grabar ni nada. Se estaba volteando, volteando y volteando. Fíjate que es una experiencia, una nueva experiencia, una nueva, no sé, algo raro. Yo oía las voces de ellos, pero las oía muy alejadas. Sentí un coraje hacia franco, sentí un coraje muy grande que decía yo no te quiero aquí, que decía que yo no lo quiero aquí, no te quiero aquí. Sentí un coraje muy grande. Era lo que traía alcohol en la mano, que sí, no sé, me dieron ganas de aventárselo. Créeme lo que, la expresión de Galán fue como que quería pegarle a Franco. No sé por qué. Y en ese momento también Franco como que le sacó su ira, ¿no? Porque empezó a mirar a Galán y sí le dijo, pues, ¿cómo ves que no me voy? O sea, se empezaron a arretar. O sea, se empezaron a arretar. Sí, sí, y Franco, no me voy. Y asumo yo la responsabilidad y todo. Yo me quedo porque me quedo. Pero, digo, es parte de las investigaciones, ¿no? Obvio, no te vas a salir, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo que tenemos es de que todos entramos, todos salimos. Claro. Aquí nadie se queda. Yo pensé que ibas a decir que lo que tenemos es un kilo. Lo pensé. No, pero es que al final de cuentas lo que pasó ese día en la investigación que hicieron, fue que empezaron con las risas cada vez que estaban rozando. Ah, sí. Entonces, se burlaban de las oraciones para que no las terminara. Y para que tuvieran la idea de decir, no voy a terminar porque no me vas a hacer daño, no me va a pasar nada. Y como él continuaba con las oraciones, los ataques se empezaron a volver más fuertes. Ellos a lo mejor vieron la manera de decir, si no pudimos, burlándonos de ellos, para podernos ahuyentar de aquí, pues vamos a empezar a rendirlos ya más físicamente entre ellos, para que realmente se alejaran. Lo que menos querían era que Martín hiciera el ritual de... Ahora sí de protección, ¿no? Más que nada. ¿O era un cierre, un desalojo? Ah, ya. Un desalojo, un cierre de los portales que habían abierto. Entonces, trataban de evitar que se hiciera lo que más pudiera. ¿Por qué? Porque lo que hizo Martín los debilitó demasiado. Entonces, ellos trataron de evitar, a toda costa, casi casi que se agarraron tracasos entre ellos, o que pasaron un accidente ahí mismo, para que Martín no hiciera ese ritual. Diego, y hasta los remolinos, se levantaron, básicamente nos llevan casi a la mitad, más arriba de la mitad del cuerpo, pero empezaban a recorrer todo el círculo. Todo el círculo empezaban a... Ahora sí que como si nos estuvieran correteando los círculos. Escúchese, ¿ves a ver las evidencias? Allí en los remolinos hasta parece que le metían soplete, por abajo. ¿sí? Y de fracaso, como si nos fuera creado por un soplete, por algo, y decir, es que un remolino tan fuerte, todo eso, es pura energía. Y vente, yo todavía salí hasta con un... A ver, yo salí con un vidrio dentro del pantalón. ¿Cómo te lo metieron? ¿Cómo lo metieron? No sé. Ahora sí se te clavó un vidrio. Ahora sí se le clavó un vidrio. Ahora sí se clavó una. No, ¿y qué crees que te hizo? Por ejemplo, eso que dice el galán de las posesiones, Híjole, eso está súper criminal, a mí también ya me pasó. Es algo que no se explica a uno, porque del tiempo que yo llevo trabajando con ellos, haciendo las transmisiones y todo, nunca había visto así a la galán, nunca. O sea, a pesar que es una persona muy fuerte, pero ahora sí lo quisieron como que tumbar. Sí, lo quisieron quebraron. Lo quisieron tumbar. Toda cosa. Y a fin de cuentas también al que querían tumbar mucho fue a Franco, ¿no? A Franco. ¿Por qué? Porque en cuanto se cerró el primer ritual y nos fuimos para el otro, le aventaron una pierrota del otro cuarto, iba saliendo él y más en una pierrota que no, y nunca encontró esa piedra. Wow. Nunca. Que si no sale, ¿cómo no? ¿Quién sabe cómo no? Híjole. Pues bueno, ¿qué les parece? Vamos a un pequeño bloque comercial. Sí, claro. Y ahorita regresamos a seguir platicando con nuestros amigos de Querétaro Paranormal Faltado y el Chicano Paranormal, porque eso va a estar bueno. Y también un saludote también a los amigos de Exilio Paranormal, que ya ahorita ya no tardan en llegar, ya hay dos elementos aquí, saludotes ahí, a Carlos Jan Mayer, ya está por aquí, ya no tardan en venir los otros. Pues bueno, vamos a ir a este bloque comercial y ahorita, ahorita regresamos, no se vayan. No se vayan. Llegamos. Ya regresamos, ya regresamos aquí a su programa El Calor de la Noche. Pues bueno, vamos a empezar con los mensajitos. Cice, por favor. A ver, ahí voy, ahí voy, no me presionen. No sé que está fallando el internet. Ya está fallando su wifi. Es que lo pone nervioso acá, mi amigo El Galán. Sí, me pone bien nerviosa. Pamela Guerrero, Castillo, muchas gracias por vernos. Flora Dímula dice saludos a todos. Catriz Martínez, buenas noches a todos, al pendiente de su nueva emisión. Abrazos y besos. Muchas gracias a todos los que nos ven. Estén al pendiente, tenemos nuevas cositas que les van a gustar próximamente. Hoy va a estar buenísimo, está buenísimo el programa, pero más al ratito va a estar mejor. Así que no se lo, no se despeguen. Claro que sí. También un saludote a lo que es Tere Estrella. Tere, muchísimas gracias, comando, gracias por, por seguir el, el programa. A lo que es Llamas, J. Carlos, amigo, muchísimas gracias por seguir aquí tu programa El Calor de la Noche. Si tú también estás con él. Muy, muy bueno, Martín, hasta un saludo hasta Pedro Escobedo. Martín Segoviano, Carlos Olvera, hermano, comando, gracias, gracias por verlo. Diego Hernández y mi amigo Rollo Rivera. Muchísimas gracias a ellos por estar, por estar aquí siguiéndonos en lo que es en este, su programa. También quiero mandar un saludo porque no se ha conectado, pero se me imagino, se me olvidó mandarle un, un saludo a lo que es Angelita, Angelita Azta Cuba. Muchísimas gracias, se me olvidó decirle que iba, que iba este a, a transmitir, se me olvidó mandarte el mensaje, pero bueno, ahorita vas a ver la repetición. Ahí está tu saludo, amiga, hasta Cuba, hasta La Habana, ahí está el saludo de tus amigos, este, al calor de la noche, y los de Paranormal, de igual forma, de igual forma, hasta lo que es esta República Dominicana, saludos allá, hasta Bélgica, Bélgica, saludotes, amiga, saludotes desde aquí, desde México, al rato vas a ver la repetición, se puso muy buena, espero que también la estés viendo, porque si la estás viendo, bien, si no, la ves en la repetición, saludotes, saludos, saludos, también quiero mandar saludos, a Esmeralda Dondín, que dice, saludos, buenas noches, equipo Paranormal, Querétaro, y a todo el estudio, saludos, saludos, Marina García, buenas noches, saludos a todo el equipo, gracias Marina, buenas noches, hasta Juchitlán, saludotes, hasta Juchitlán, claro que sí, saludos, 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 bueno, pues también saludos, ya que estamos en Juchitlán, por ahí cerquitas, a todo lo que ha estado en México, saludotes a toda la familia, que me está viendo, y que me sigue, muchas, muchas gracias, también, pronto estaremos en la ciudad de Puebla, transmitiendo con hermandad, el origen del miedo, saludotes, saludos, a la gran página de Puebla, todos los poblanos, y por ahí tenemos un reto, muy bueno, de vivir una experiencia, en la casa más embujada de Monterrey, en la casa de Puebla, el reto fue levantado por otra página, pero el reto fue para Querétaro Fantasma, y para un servidor, y vamos a ir a vivir esa experiencia, y a demostrarle, que no tenemos miedo, si, ¿cuántos minutos no vamos a aguantar? dicen que no aguantamos, ni cinco minutos, vamos a aguantar seis, vamos a aguantar, cinco y medio, ya adentro, si se meten, ya adentro, quién sabe, ya adentro, ya adentro, ya adentro, ya pasándolo, ya pasándolo, ya pasándolo, fíjate, fíjate, que en esta localidad donde fuimos, en la vecindad, este, hubo páginas, Bueno, el que nos invitó Nesa Nos comentó que esa página La iba a transmitir Dani Dante Paz Descanse Y no la quiso transmitir por lo mismo Que sintió una vibra muy pesada Y dijo, yo ahí si no me aviento Hubo dos páginas que salieron corriendo De esa localidad Y la neta nosotros Digo, no somos No somos así que Ay, son fregones Pero demostramos Así con miedo, porque créanme Somos seres humanos Y el miedo siempre va a existir Claro, pero miren Puede más la adrenalina De uno y la fe que tenga uno Y dependiendo de la protección Que tenga uno, ¿no? También esa parte Es parte fundamental Que sí me jodieron Porque al momento que yo salí Yo hasta le dije, agarren mi estabilidad Y de vuelta fui a volver Y no nomás yo También fue ya O sea, de una y otra manera Teníamos que devolver Para sacar todo Porque si no Pues no se iba a ir Y no La cámara está allí Es que le hablas a la tele No, pero está ahí No te preocupes Es que no está viendo la tele Está viendo Isela Es que si no Ahorita va a voltear a la pared Es que está viendo Isela Fue una superlocalidad Y muchas gracias Visitar una casa Que fue el mercado Quintero Una casa Que no nos explicamos Hasta la fecha Pues que realmente nos atacó Porque eran sombras Eran brujas Niños Niños O sea Una localidad Que lamentablemente Fue de superlujo Y nos quedamos picados Porque Y pensamos Sí Porque vamos a ir A las cuevas De las brujas A las cuevas De las brujas ¿Cómo sentiste tú Esa localidad Las cuevas Pues Yo las sentí Ni empezadas Pero La verdad No pudimos ir Porque estaba todo El camino lleno de fango Pero Se sentía algo bien Maquiavélico Algo bien pesado Algo bien maligno Así como si estuviera En mi casa Y todavía Ni llegábamos Y todavía Ni llegábamos Imagínate Ya estando ahí Sí Guau Y eso porque Se nos atascó el carro Y tuvimos que bajarnos Pero se sentía una vibra Y súper padre No Y sentías que te miraban Bien cañón Vamos a unos mensajitos Así es Así es Por favor García Luis Dice saluditos a Rosemary Saludos a Exilio Paranormal Y Policía Paranormal Policía García Luis Policía Duvernay Betancourt Dice saludos galanes Y los invitados En la mesa Desde Quito Saludos 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 Esté cerrado Porque si no Acá lo 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 Bélgica Collado Dice hola Es Bélgica Desde Constanza República Dominicana Ahí está República Dominicana Ahí está Mi gran amiga Bélgica Calla Collado Antes de que se me olvide Saludos a mi mejor amigo Porque se me olvide Ya estamos por terminar el programa Y apenas me voy acordando Apenas Saluditos A ver amigo Amigo ¿Qué crees? Ahorita dijo No lo voy a mandar saludar Ahora para que se le quiten No lo saludo Así dijo Así dijo Ahorita que les dé miedo A ver quién nos va a cuidar Y dijo Y tengo otro mejor Nuevo amigo Así dijo Así es Te digo otro nuevo amigo Y los saludos a mi nuevo amigo Saludame 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 Sí saluditos a Juan Daniel Que siempre nos ve Que no trabaja por vernos Pero siempre nos ve Deja de trabajar Saludos 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 por eso Saludos porque no trabaja Igual Saludos también Afortunado También ya Me voy a ir a vivir A República Dominicana También allá Allá también Ya me Le dijeron que me fuera A vivir por allá ¿Cómo ves? Órale De una vez Que se vaya Ahí está Mi tía amiga Bélgica Ya nada más Junto para el avión Junto para el avión Y junto para el avión Y ya me voy Y que le den permiso Y que me den el avión Que me den permiso Yo puedo viajar En una maleta Una maletota Una maleta enorme Perdón Perdón Llevamos las camitas El otro día Ustedes dirán Van a decir Ven gordito Ahora ¿Por qué crees Que usamos los cubrebocas? Ah Ok Ya entiendo Porque desde que llegaron Yo no los conozco Gente bonita Ni nos conocerá Y él tiene su voz de miedo Sí Guau Qué bonito de miedo No de terror La tradición Se me adelgaza Veniste en ello Veniste en ello No, no es decir Hola gente bonita Y como hola Fíjate Sí pasa Sí puede Sí puede Así bien grandote Y viene al lado Y dices Hola ¿Cómo es Hice la parada Al metro? No 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 Es No 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 y yo buscándole por ahí, dice, hey amigo mira, hay que bajarle la pananita, sale el papel, ay, perdón oye, es un chavo con penacho y no más oye, si me dejan ya en la parada de aquel lado, oye, bajan, bajan oye, estos odian a los negros y otra vez, me lo llevo al metro y que me empezamos a dar vueltecitos y yo no he envariado si yo no, diles, diles, no, me iba a caer arriba de una señora, nada más no, 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 a ver, vi bien, estaba la señora, ¿cómo estaba la señora? no, se me olvidó agarrarme, cuando se arranca, yo voy para atrás Galán, si también me mareé, dice, pues no son cosas que pasan suele pasar cuando siguen en metro ¿te acuerdas la vez que fuimos al metro y ella también fue al metro? y te da un paso y, ¿esto qué hace? si, si, no de seguro pasó un avión y ya suele pasar suele pasar imagino con los aviones y ya y uno que hace ruido saca sus flechotas tenemos más saluditos así es, dice Bélgica Collado, bendiciones para todos que aquí, allá te espera ahora, yo no sé qué vas a hacer dice, me encanta su programa, es muy divertido Yoli Yolis dice, buenas noches, saludos para todos que se quiten el cubrebocas ahora bueno, los primeros cinco mil likes, se los quito Manuel Lugo dice, saludos para Galán y para Franco saludos a Chaparrín saludotes también a Rafael Ávila Valdovinos, comando gracias, gracias por seguir transmisión tras transmisión igual a mi gran amigo Jorge Luis Bocanegra loca, ahí estamos, cuídate mucho es la loca es la loca de Zaragoza este muchacho y Oscar es la loca de Alcalor de la noche es que ya después del programa se transforma es que hoy me acabo de quitar mi peluca es que me quitó mis extensiones ahí están mis extensiones es que es un día y un día ¿cómo ves chica? ¿cómo ves chica? te veo muy serio no, 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 no estoy leyéndonos ¿cuál es serio? no, no, no ya chica, no casi que así como diciendo no, ya ya estuvo ¿ya que haces la evidencia de esa cantidad que se ve así grandota como él con unas garrotas atrás no manches esa que crees que no la pude sacar pero ya que estamos hablando de evidencias vamos a ver otra evidencia ya que estamos aquí vamos a ver esta otra evidencia porque esta está padrísima vamos a ver cuál es que ya ni me acuerdo pero vamos a verla ahorita regresamos se le andaba pegando algo al invitado tiene miedo échale la luz este apaga apaga esa hijo apaga esa apaga apaga esa es que aquí la vimos parada a ver agárame tu pulmón y aquí se vio una luz blanca una luz blanca por eso me metí de de regreso salió de aquí mira grabando ¿dónde estás? ya 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 regresó la señal fíjate mira ¿cómo ves? eso ese sí estuvo ah mi miedo mira mira sí el siguiente lo bueno es que en el corte comercial ya me cambié el pañal pues ya cambia de la otra vez no es que le estás sentado le estás sentado se le durmieron y empezaron a roncar háganlo y se durmieron ahorita va a desnudar ya te la vas a desnudar ya te la vas a desnudar déjame la grabo se la escribes por favor se la escribo pero a ver platícame platícame de esta bruja de chichumequilla ese día estuvo así había un chavo que nos dice quiero ir con ustedes a una investigación y dice yo no tengo miedo y dice ok yo quiero ir va pero seguro no tienes miedo tu mamá ya te dio permiso o sí ya pues vivimos con el chavo y todo llegamos a la aduana donde están esas este ¿cómo se llaman? esos túneles en la aduana allá en Querétaro de Chichumequillas y ahí le comenté al chavo mira esa bolita rojita que se ve allá en el pasto es una bruja y se empezó a reír dije vale sigue te riendo yo le metí el foco o sea traíamos un reflector y cuando le metí el reflector la bolita se hizo de una bolita de 20 centímetros así de lumbre se hizo una bolita como de 2 metros se extendió demasiado y luego estuvo caminando en Sissac así y ahí ya empezó a creer ya empezamos a grabar en las fotos las bolitas esas de rojitas que se ven que están en el cielo eran unas brujitas que andaban cerca de nosotros se fueron del otro bueno del otro lado del extremo de la aduana en la parte de atrás había unos matorrales ahí se metieron ahí se perdieron pero cuando nosotros nos fuimos acercando a los días del tren a los túneles una musiquita de una cajita así antigüita se empezó a escuchar nunca encontramos la cajita pero sí la musiquita la escuchamos pues vamos entrando a los túneles y algo en el otro extremo del túnel se ve como blanco no alcanzamos a distinguir que era porque la señal se nos iba luego de repente se nos apareció una bruma no nos dejaba ver seguíamos caminando el chavo ya tenía mucho miedo porque él sí presentía que era algo malo nosotros también pero queríamos que sufriera entonces pues vamos más adelante y se empiezan a escuchar un quejido y ahí se nos va la señal da la casualidad que llega la señal y estamos grabando todo alrededor de nosotros jamás vimos a la bruja jamás vimos a la señora que está ahí en ningún momento vimos mirados no sé Javier si en algún momento han ido ustedes a lugares como cerros y que de repente se ve todo brumoso todo blanco así se miraba ahí como neblina jamás vimos a la señora y de repente se empezaron a sentir muchas vibras nuestro camaradería se quería ir y se echó a volar como un pajarote pero sí en serio nunca vimos a la señora y estaba padre esa noche ahí hasta que revisamos el video salió hasta que llegaron ahí sí y nosotros sentíamos es que aquí anda aquí está la sentíamos de hecho cuando escuchaste el video completo ahí decíamos aquí anda se siente que anda aquí sí no la mirábamos es que aquí está por aquí está aquí debe de estar y muchos dijeron apagar un actor si eso fuera no digamos cosas buenas no eso saludos a mi gran amigo que hace fecha en su página que es saludos pero ¿qué cree? tiene mucha de la piel vámonos a nuestra última evidencia vamos a nuestra última evidencia ya para despedir el programa porque esto para que ya se cambie el pañal e ir para que se cambie el pañal está ya medio cruel vamos a ver estas evidencias que nuestro gran amigo nos va a redactar él nos va a decir exactamente qué es cada cosa que está pasando vale son evidencias en fotografías vamos y ahorita regresamos para despedir el programa vámonos hola hola qué tal espero que disfruten en esta vez las mejores imágenes que hemos captado a lo largo de las investigaciones como la bruja de chichimequillas en un túnel cerca de la aduana aquí obtuvimos la imagen de un niño que se encontraba en el puente de la historia por cierto muy famoso las caras de los trolls ahí mismo sin embargo en esta ocasión veremos unos fantasmas en el panteón de Montpany qué miedo también por otra parte observemos que en este panteón nos encontramos a tres personas que nos miraban de cerca ese atrás de la tumba por el otro lado alguien que sujetaba algún tipo de libro en su mano en esta ocasión esta chava se cayó porque sintió que alguna entidad le tomó su energía ahí como podrán ver en esta siguiente es en la famosísima hacienda del Fajayucan donde logramos obtener la imagen de un niño que apenas se ve su silueta es muy negra pero sin embargo es clara la imagen en la misma hacienda es un rostro que nos salió wow la clínica de San Rafael como olvidar aquella experiencia padre no nos sentíamos solos alguien nos observaba y como verán en las imágenes se ve claramente alguien ahí esta pequeña casita daba mucho terror alguien ya la vivió por ahí esta imagen eso sucedió en San Juan del Río desconozco bien el lugar donde fue se observa que una imagen muy singular como si fuera la de un demonio ¿se la pudieron observar? está padre ¿verdad? muy tétrica la mujer de blanco esta nos la mandó una fan en la Alameda de Colón logramos captar tres personas o siluetas Panteón de Pintillo de noche es un lugar muy fuerte muy poderoso esas entidades no nos dejaban de atormentar de hecho yo salí rasguñado de ahí un día les voy a mostrar el video una entidad frente a nosotros y aquí esta imagen le da vuelta vean de repente la cabeza se voltea hacia nosotros la casa abandonada de Alfa no pudimos grabar aquí porque esta entidad nos quitaba mucho lo que era la señal esta silueta es de una persona una mujer de blanco aquí se ven dos más totalmente traslúcidos y un rostro saliendo de la ventana wow es terrorífico ese lugar orbes no recuerdo este lugar pero se ven claramente las orbes que están volando por ahí muy cerca del equipo en el panteón nos sucedieron varias cosas por ejemplo como este rostro una mujer de blanco que se ve aquí circulada y por qué no algo cerca estaba de nosotros vean panteón cimatario sombra en un hospital abandonado por ahora sí que no les voy a decir el lugar de este pero vean totalmente abandonado pero sin embargo no estábamos solos había algo que ahí nos observaba como ves estas grandes evidencias ya me dio miedo yo creo que se van ustedes muchas gracias aquí ya te compré tus pañales ya llevo tres este este ya tiene otro ahí en el borrón también con él como sabes los otros nos sacan los echarte encima como ves mi plazo no pues mira estas imágenes fueron algunas de las que hemos obtenido en diferentes lugares a donde vamos y como te darás cuenta Oscar son imágenes muy claras muy reales siempre nos han dicho que esas imágenes son montadas yo les hago la propuesta a cualquier persona que quiera verificar esas imágenes en original pueden hacer cualquier prueba y van a ser reales 100% reales así es como ves mi galán es algo increíble que en todas las ocasiones que hemos sido bueno tenemos nuestro fotógrafo que es el buen Franco y este yo soy el que graba y ha sacado buenas evidencias cosas que a veces si le hemos aceptado a ver galán sácate una foto a mi derecho y si logramos captar en fotografía que son las que vieron y en video nos ha ido bastante bien a veces no sale nada a veces es como todo galán es como todo a veces a veces las energías no hay a veces si hay a veces tenemos muchísimo este ataques y todo y luego entramos así como entramos salimos salimos a veces no pasa nada te mandé también por ejemplo la evidencia de un panteón que fuimos a Puebla a Toneluca vamos grabando y vamos pasando un mausoleo y en una ventanita se ve como un niño voltea dices como es posible que un niño a las 2 de la mañana esté en un panteón obviamente no era algo vivo si lógico pero ahí se miraba vamos caminando en las tumbas y en la parte de mi costado que fue izquierdo creo que se ve una persona de blanco que va pasando ¿no lo vices así? no estaba por cuestiones de tiempo esta mujer me te puede cuesta de limpieza me puso aquí hacer la comida hacer todo eso ya no pude hay que cambiar de personal es lo que estoy no me ayuda que buena idea me acabas de dar no te voy a decir si yo no sé que me decían esas evidencias ¿cómo las viste? pues como dices no todos los lugares están llenos de bueno todos los lugares tienen un poco de energía pero para que se puedan manifestar o realmente capturar no todos hay lugares que están demasiado cargados y como estamos platicando en un programa anterior hay lugares que son guardianes hay lugares que son presencia nada más y hay lugares que de plano son hasta demonios así es entonces hay que estar preparado realmente para donde que entramos y hacer mucho caso a veces del lugar que vamos a visitar saber realmente a qué nos estamos enfrentando porque hay veces que unos investigadores nada más llegan y es que dijo que aquí se presiona la señora y nada más y realmente ya y se mete entonces nunca supieron que hicieron rituales que estuvieron haciendo cosas ahí dentro y salen hasta perjudicados o dañados o afortunadamente pues a nosotros nos ha pasado otra gran cosa pero hay otros que sí ya dicen ya nos retiramos de las páginas de esto gracias a los que gracias ahí nos vemos chicano como ves pues unas evidencias que dices digo ahorita yo no pude mandar las mías también tengo unas súper evidencias muy cargadas de hecho hay una que una sombra corretea al galán cuando él reza al padre voltea y ve la sombra y pasa en mi cámara corriendo y enseguida atrás de una sombra más grande que pero así este formida la sombra pues esto esto perdón que te interrumpa tantito esto no queda aquí chicano vamos a tener una segunda segunda parte espero que ese día me pases tus evidencias para igual igual pasarlas y también checar todo eso y que nos platiques exactamente qué pasó en esas evidencias digo yo 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 siempre digo las localidades son para transmitir no competimos con nadie el que quiera venir a transmitir es bien recibido ¿sale? entonces digo la gente que ha venido y transmitido con nosotros pues se lleva un buen contenido ¿no? que no demanesea el gasto que vienen a hacer aquí igual ¿no? nos invitan a otros lados y lo que queremos es traernos unos buenos contenidos unas nuevas experiencias ¿no? claro porque a fin de cuentas digo las localidades no son de uno ¿no? porque no tenemos papeles no tenemos nada del lugar a veces entramos con permiso o a veces entramos a la brava ¡eh! ¡cabemos! 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 porque pues hay páginas que ya ven grupito de la prietita ya tiene hay páginas ¿no? que ay no esa es mi localidad a ver pues hacían tu papel de empleo que es normal así es que en el grupo ya tenemos un logo ya ya está el logo dice tenemos por ahí ya unos mensajitos para ya darle así es así es dice García Luis que se cante viernes sin tu amor ese de vagón chicano paranormal que cante que cante que cante claro que la pararíamos su vernei metancur dice si se vio esa bruja frecuentará ese lugar o es un fantasma y dice que qué diferencia hay entre un orbe y un fantasma aplausos para ustedes grandes profesionales y bendiciones a ver vamos a esa pregunta que dice qué diferencia hay entre un orbe y un fantasma la puedes contestar eso no mañana te regrese les voy a decir pues mira un orbe como siempre lo sabemos es una energía que está acumulada y está representada en una bolita se cuenta o se dice que los orbes son entidades que vienen a cuidarnos por ejemplo a nosotros que son ángeles o que son algún familiar o algo y son representados en orbes y fantasma pues es toda la entidad que tú ves con la apariencia física de un ser que en vida estuvo presente pero que tal vez ya en el momento tú sabes que ya falleció pero nada más está la energía resitúa de él que quiero decir que por poca de su energía se hace manifestación de él como fue en vida entonces ese es un fantasma así es la diferencia ok entonces si es si es la palabra fantasma si está bien definida pues así este fue un fantasma o como se puede decir una entidad yo lo puedo llamar muchas muchas de las veces cuando hay mucho orbe agárrate porque algo se viene a tu volver pues mira yo pienso que fantasma lo puedes llamar como fantasma como espectro como entidad porque al final de cuentas ya ha dejado de ser un ser humano ya se transforma en energía cosa que también puede ser convertido en un orbe pero en un orbe se le da a las entidades que son más grandes como potestades como ángeles entonces yo en mi caso yo le pondría entidad orbe o fantasma como tú quieras todos nos estamos hablando de energía esa sería mi respuesta ok bueno pues ahí está que nos dijo betagorro bueno pues ahí está su respuesta ojalá haya sido contestada y si no búsquelo en el diccionario ya cualquier duda ya cualquier duda cualquier duda ahí está este mister google no es cierto no es cierto no dice que muy bien que lo explico muy bien bueno un saludo a Oscar Vega Oscar Tocayito gracias gracias por estar aquí José Luis Santos Guadarrama el pájaro dice hasta saludotes hasta Toluca que hasta Toluca nos está viendo porque Santa María del Monte de Igualforma muchas muchas gracias y bueno dice para despedir el programa por favor ay no que miedo de verdad ya se siente aquí una vibra mala no les voy a decir quién es pero ya me dio miedo pues muchas gracias a todos por vernos de verdad se los agradecemos estamos aquí en el calor de la noche todos los viernes en punto de las 8 pm así que terminando aquí nos vamos a transmitir y próximamente les vamos a contar qué fue lo que sucedió muchas gracias por vernos a todos claro que sí me quedé un calco claro que sí nos vemos la siguiente semanita bueno ellos para que les cuente su experiencia sin casos que no es que estamos en el semefo pero es igual es que es que es cotorreo señores es cotorreo me quedé suave delante no pues gracias muy bueno Oscar gracias al staff también gracias al staff al staff al staff al ingeniero de audio al ingeniero de audio muchísimas gracias gracias muchas bendiciones para toda la gente bonita que estuvo con nosotros muy buen programa me encantó aunque traiga mi vibra bien pesada que no traje mi protección se me olvidó ponérmela y si ahorita a tocarla ya me está doliendo me encantó esos malos esos malos esos malos nos estamos acostumbrados muchísimas gracias gracias y esperemos que no sea la última vez que estemos aquí en este programa la verdad está padrísimo felicidades felicidades la verdad muchas gracias por invitarnos aparte de entretenido también eso es parte de eso aquí la dejaron expresar aquí por eso este programa igual aparte de que se le da la seriedad a los que son los invitados cuando se tiene que dar seriedad y humor cuando se tenga que poner humor así es así debe decir por eso a la gente le encanta a esta Isela que no también te encanta a mí también el programa claro que sí básicamente vamos a tener este programa que se va a llamar Chicano para el Normal para que hable solito por favor a ver Chicano para el Normal ya nomás que diga adiós y ya vamos que lo haga así chíganos para despedir muchas gracias por la invitación la verdad también los espero en Querétaro y un programa chévere siganlo viendo se los recomiendo ¿vale? ah muchísimas gracias gracias y bueno pues ahora sí buenas noches los grandes invitados no se desplayó hoy no se desplayó no se desplayó ya se cantó como le dije Prisela que toques y no mantígola se quedó con el pues bueno bueno mi gente no se despeguen no se despeguen al ratito se conectan a las páginas tanto de Chicano Paranormal como de Querétaro Paranormal Fantasmas así como la de Exilio Paranormal porque vamos a transmitir ahorita nos vamos a ir a la locación ya estando allá vamos a mandar dar unos mensajitos para que nos sigan toda la gente de aquí de Al Calor de la Noche vayan y denle like a estas tres tres páginas Chicano Paranormal Querétaro Paranormal Fantasmas y nada más porque al exilio están exiliados al exilio para que le den le den su like por favor en un ratito o en un ratito a las once o once y media ya empieza la televisión para que estén al pendiente y muchísimas gracias por estar aquí en este su programa llamado Al Calor de la Noche se despide de ustedes Isela González y su servidor Oscar Galán El Soñador nos vemos la próxima semana en un nuevo programa claro que sí nos vemos hasta la noche estás invitado al calor de la noche quiere que te diviertas es momento de que tú sonrías de oreja a oreja al calor de la noche ha comenzado al calor de la noche estás invitado al calor de la noche quiere que te diviertas es momento de que tú sonrías de oreja a oreja yeah y empieza el desmadre